el día de hoy nos llevaré a conocer los avances constructivos del coloso estadio independencia del real estelí aquí vamos entrando donde será la sala de prensa los pasillos que conectan a las diferentes salas aquí vamos ingresando a la grama certificada del primer mundo vemos los avances que tenía hace un mes el ala este del real estelí aquí vamos si podemos ver los salones vip y sala de prensa aquí vamos entrando los super camerinos del primer mundo que nuestro equipo tiene calidad señores calidad aquí tenemos el área de jacuzzi y también cuenta con salones especiales para los árbitros sala de prensa vamos a ingresar ahora el camerino de los equipos visitando dándole las mismas condiciones que tiene nuestro equipo por algo el estadio independencia el mejor estadio de fútbol de nicaragua papá por acá también podemos ver al tren del norte vemos las condiciones que se trasladan nuestro equipo el primer mundo papá el primer mundo ya atención aquí yo puedo ver otra panorámica y vamos subiendo al área de palcos a las salas vip y a las salas de prensa claro que este edificio se comunica con las mejores tecnologías papá internet de lujo el sistema eléctrico todo 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 excelente calidad aquí vamos entrando a una de las salas vip y vemos la vista panorámica de estos asientos especiales de los parcos vemos las condiciones y aquí tenemos lo que será el futuro parqueo